Ahora va River con todo, talleres a aguantar esta pelota Centro de Juanfer, Faulaguido, Faulaguido, dejó seguir el pítor a Faulaguido Se tiró a Herrera Ataca el Rayo, pelota para Fabio Álvarez Arremetida de Ortegosa con River abierta, Atadón tiró Ortegosa, ganó en velocidad Espera el Rayo, siempre Ortegosa, gol de Ortegosa ¡Gol! 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 ¡Talleres a Ortegosa! ¡47 minutos del segundo tiempo! ¡Hacete un álbum panini con los hinchas albiazules! ¡Y que tenga mil páginas para que entren las sonrisas de todos! ¡Con algunas lágrimas estampadas! ¡Con un sueño inmenso! ¡Con orgullo y con pasiones! ¡Talleres! ¡Talleres! ¡La hinchada que las vivió a todas! ¡Y que siempre miró las tribunas y estaban llenas! ¡Talleres de América! ¡Talleres de la Boutique! ¡Talleres del Kempes! ¡Talleres del Maracaná! ¡Talleres de Sunchale! ¡Talleres de Tanocho en la cancha de River! ¡Talleres de toda la vida! ¡Gana el albiazul 1 a 0! ¡Por el nombre de Ortegosa! ¡Tremendo acto de justicia! ¡Premio para el que mejor jugó! ¡Premio para el que más buscó! ¡Premio para el que no se conformó con el empate! ¡Premio para el que acababa de hacer vibrar el arco de River con un remate en el palo! ¡Quedó mal parado el millonario y la personalidad de Ortegosa! ¡Tenía para dársela a Yacone o a Balos! ¡Se la llevó, se la llevó, se la llevó, se la pegó! ¡Palo y adentro! ¡Golazo de Talleres que gana y bien en el Monumental! ¡Del corner del tiro libre de Pinola que chocó con el arquero! ¿Cuánto corrió Ortegosa? ¡70 metros, 80! ¡Y la puso en el único hueco donde entraba! ¡Porque si no la tapaba Centurión! ¡Pegó en el palo y adentro! ¡Gana la T! ¡Merecido triunfo! ¡Primer gol en 18 partidos!